¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio informativo de la Unión Sindical Obrera Uso. Por estos días, la Mesa Mineroenergética y Ambiental lleva a cabo el diálogo regional por la defensa y cuidado de la vida y el territorio por una nueva política ambiental y mineroenergética. A ella han acudido líderes, comunidades, campesinos de diferentes lugares de la región del Magdalena Medio, así como líderes sociales, campesinos, obreros y también sindicales. Precisamente nos acompaña Rodolfo Vecino, quien es dirigente de la organización sindical, pero también es integrante de la Mesa Mineroenergética y Ambiental. Rodolfo, muy buenas tardes y bienvenido al Semanario Obrero. Muy buenas tardes, Lina, y a todos los televidentes. Bien, coloquemos en contexto a nuestros televidentes, pues algunos no sabrán qué es la Mesa Mineroenergética y Ambiental. Bueno, la Mesa Social Mineroenergética y Ambiental es el resultado de esa segunda Asamblea Nacional por la Paz, que representó 55 encuentros subregionales, 13 encuentros regionales y un encuentro nacional en Bogotá en el año 2015. Fue un proceso de un año completo donde recorrimos el territorio nacional, alrededor de unas 12.000, 14.000 personas participaron, muchísimas organizaciones sociales en las regiones y sus regiones, y lo mismo que en el gran evento nacional. La Mesa Social Mineroenergética y Ambiental es precisamente una de las grandes conclusiones de ese proceso, que hoy ya está caminando, que hoy está ya aquí en Barranca Bermeja, precisamente con la Cumbre Agraria, con quien venimos trabajando precisamente un tema de encontrarnos en el tema mineroenergético, que es uno de los temas también de la Cumbre Agraria en su proceso de negociación con el alto gobierno, y donde a partir de Santander de Quilichao estos dos procesos hicieron en el Acta X precisamente un acuerdo con el gobierno para sacar adelante este evento. Hace parte precisamente de una de las conclusiones de los acuerdos para lograr los territorios, que es la gran apuesta que tenemos, desde allí crear precisamente unos núcleos regionales, donde esté la Mesa Social Mineroenergética, esté la Cumbre, adelantando todo este proceso de cara a lo que hemos planteado el gran diálogo nacional mineroenergético y ambiental. ¿Cuál es el objetivo de realizar estos diálogos regionales y cuál es ese sentir que tiene la comunidad, las personas que asisten a ellos? Bueno, digamos que este proceso en este momento para la Mesa y también para Cumbre, indudablemente, porque esto es un proceso que ya, digamos, estuvo aquí en la región, ya hubo un primer encuentro, ya hubo unas conclusiones, hay propuestas, entonces lo que estamos es desarrollando ya un proceso de consolidación precisamente para que la región tenga un espacio de interlocución con todos los actores en región, pero también hacia lo que hemos llamado el gran diálogo nacional mineroenergético y ambiental y que queremos que se consolide este proceso en la región y que tanto en región como a nivel nacional haya interlocución de todos los actores. Y cuando hablamos de todos los actores estamos hablando de las organizaciones sociales, estamos hablando de los mineros, estamos hablando de los trabajadores, estamos hablando de todas las expresiones, incluidos inclusive los empresarios, con quien en algún momento pues el escenario de la mesa tendrá que tener la interlocución. De cara, indudablemente, al interlocutor válido que nosotros hemos planteado, que debe ser el gobierno nacional, precisamente en las transformaciones que se plantean en el sector mineroenergético, declara de cara a un desarrollo regional, pero también con una responsabilidad ambiental, donde están todas las expresiones del ambientalismo frente a la defensa de los territorios y frente a lo que significa el desarrollo regional. A propósito de la coyuntura política que está viviendo el país, ¿cómo sería este trabajo que ustedes están realizando? ¿Cómo verían a futuro en un gobierno de Iván Duque esta meta que ustedes quieren llegar y es que se dé en el país una política mineroenergética? Bueno, nosotros estamos, indudablemente, dentro de las dos propuestas que hoy están jugando en el escenario político, pues sabemos que la propuesta de Iván Duque va a mantener el modelo que hoy se tiene. Un modelo extractivista, un modelo que únicamente le va a apuntar a seguir sobreexplotando nuestros recursos naturales de manera irresponsable, como hoy está sucediendo. Ahí está el caso, por ejemplo, de Hidroituango, que es una muestra precisamente de una política irresponsable frente a que hoy plantean que Hidroituango era para satisfacer 8 millones de nuevos usuarios y eso es una mentira, le están mintiendo al país porque ese proyecto es para vender energía a Centroamérica donde ya están todos los canales de venta, donde ya está toda la infraestructura diseñada. Eso no es para darle energía al pueblo colombiano. Y con esas falacias, así van desarrollando megaproyectos que realmente lo que están generando es lo que hoy está pasando en Hidroituango, donde se dijo, está pasando, y sin embargo no se tuvo en cuenta ni los saberes de la gente de la región, de las riberas del río Cauca, ni de nadie. O sea, ni siquiera de la academia que también vaticinó de que allí podría suceder una gran catástrofe, que hoy la vemos como si estuviéramos viendo una gran película y donde hay una cantidad de más de 15 mil personas, familias, y sin mirar todo el impacto que va a tener indudablemente en el río Cauca y en lo que puede ocurrir si esa presa se revienta y el desastre que va a traer consigo esa situación. Esa política es la que vamos a seguir viendo hoy en cabeza de Iván Duque, si es quien va a llegar al poder. Por eso nosotros planteamos, no solo por tener una alineación política o por tener una afinidad política frente a la propuesta de Petro, pero creemos que esa es una propuesta inteligente, es una propuesta fresca, es una propuesta que plantea precisamente el reto de un país que tiene que repensarse en términos minero-energéticos y en la explotación de sus recursos hacia un futuro. Bien, Rodolfo, muchas gracias por haber estado en esta primera parte de nuestro programa a propósito de la realización del desarrollo del diálogo regional por la defensa y cuidado de la vida y el territorio, lo que tiene que ver pues con la mesa minero-energética y ambiental. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Lina, por seguir consultando nuestra opinión. Claro que sí, vamos a una pausa y ya seguimos hablando de este tema tan importante como es lo que tiene que ver el futuro de las energías en Colombia. Ya regresamos. Hágase bachillera en corto tiempo en el Colegio de la Unión Síndical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. En Gloria León Salón trabajamos con un equipo profesional y apasionado por nuestra labor. Visítanos y encuentre la diferencia en nuestros servicios de corte, cepillado, peinado para todo tipo de ocasión, maquillaje con las últimas tendencias en moda, hidratación capilar, queratinas, tintes, parafina cosmética, depilación en cera, manicure y pedicure. Ahora contamos con el servicio de uñas semipermanentes. Disfruta de nuestros martes de mujeres y recibe una deliciosa bebida aromática a base de frutas. Y los miércoles son para ellos. Una cerveza bien fría por cuenta de la casa por usar nuestro servicio. ¿Qué esperas para visitarnos? Agenda tu cita en Gloria León Salón al 622-2300 o al celular 310-325-2236. Ubícanos en la calle 64, número 2235 del barrio Parnaso, en Barranca Bermeja. Regresamos a nuestro programa informativo de la clase obrera. Hoy estamos hablando del diálogo regional por la defensa y cuidado de la vida y el territorio por una nueva política ambiental y mineroenergética que desarrollan la cumbre agraria, campesina, étnica y popular y la mesa mineroenergética y ambiental. Nos acompaña en este momento César Loza, presidente de la USO, quien desde luego participó como organización sindical en este importante diálogo que se da. ¿Cuál fue la posición asumida por la organización, por el sindicato, César, y cuál es el mensaje a los participantes, a los asistentes? La USO ha promovido la participación de todos los actores de la sociedad, especialmente de los actores sociales, en la construcción de un diálogo mineroenergético. Desde la organización sindical hemos promovido la construcción de paz. La segunda Asamblea Nacional por la Paz, precisamente, una de sus conclusiones fue buscar el diálogo regional con participación de la institucionalidad, de las empresas, pero también de las organizaciones sociales. Por eso, consideramos que este espacio que se está desarrollando, que se acaba de desarrollar en Barranca Bermeja, es muy importante, en razón a que es necesario que los territorios opinen, construyan, generen propuestas sobre cómo tiene que ser el modelo mineroenergético que se debe desarrollar en el país, sobre todo, promover una matriz energética con la implementación de energías limpias. Por eso, como organización sindical, saludamos esa articulación de las diferentes organizaciones sociales y, especialmente, este evento de carácter regional con participación muy activa de las diferentes fuerzas vivas, evento promovido por Cumbre Agraria y por la Mesa Social Mineroenergética y Ambiental. Bien, teniendo como punto de referencia la refinería de Barranca Bermeja, ¿desde dónde le apuesta o cuál es la propuesta mejor a una transición energética que hoy hace el abuso? Bueno, nosotros lo debemos poner en un contexto nacional en Ecopetrol y en el proceso próximo de negociación que vamos a asumir con la administración de la empresa, precisamente uno de los puntos de carácter político que vamos a proponer es que Ecopetrol le apueste, genere un presupuesto para desarrollar energías limpias. Consideramos que eso hace parte de la responsabilidad que debe tener el Estado a través de una empresa como Ecopetrol precisamente en diseñar, construir y promover un nuevo modelo minero energético. Y Ecopetrol es una empresa que hoy se dedica pues a la explotación, producción, refinación, transporte de hidrocarburos, pero el tiempo de hoy las exigencias del mundo precisamente van enfocados en esa vía, las empresas tienen que volverse diversas. Bien, quiero hacer un paréntesis aquí para preguntarle a usted como presidente de la UUS o como representante pues de la organización sindical, ¿cuál es la lectura que hace el sindicato frente a los últimos hechos que hemos conocido en el marco de lo que sucedió en el posto Lizama 158? La Procuraduría General de la Nación acaba de tomar unas medidas provisionales, separa del cargo a dos vicepresidentes, a un gerente. Consideramos que esto hace parte del proceso que está adelantando el organismo de control. Nosotros como sindicato reconocemos los ingentes esfuerzos que ha hecho el ingeniero Héctor Manosalba poniéndose al frente pues de esta crisis y que hace parte del compromiso que debe y que ha asumido Ecopetrol para hacer el control técnico de la emergencia pero además han planteado un proceso de participación activa en varios procesos sociales incluso han planteado la posibilidad de hacer unas mejoras en las escuelas, proyectos sociales. Nosotros saludamos eso pero como sindicato queremos destacar que lo más importante es que los organismos de control adelanten la investigación objetiva que finalmente se determinen las responsabilidades pero es muy importante para el abuso y por supuesto para el conjunto de la sociedad que se tomen los correctivos necesarios para que este tipo de hechos no se vuelvan a presentar nunca para que se hagan los abandonos de pozos requeridos pero además que Ecopetrol se comprometa pues a generar un plan nacional que impida que este tipo de sucesos se vuelvan a presentar en este o en otros campos de producción y creo que como organización sindical nosotros reiteramos que es importante defender de manera responsable la industria con todos los grupos de interés. Cerramos el paréntesis es entonces la lectura que hace el sindicato frente a lo ocurrido en el Pozo Lizama 158 y frente pues a esos posibles responsables porque pues aún no no se ha tomado la última decisión frente a este caso. César, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa y por el mensaje a todas estas personas que hoy hacen parte del diálogo regional por la defensa y cuidado de la vida y el territorio. Muchas gracias Lina y quiero aprovechar para invitar a toda la teleaudiencia para que nosotros respaldemos en el escenario político que hoy se está dando a nivel nacional la candidatura que nos permite a nosotros tener la posibilidad de implementar un nuevo modelo minero energético en el país y que las empresas del Estado del patrimonio público se fortalezca además de los derechos de los trabajadores y que generemos una Colombia con equidad con justicia social. Claro que sí. Bueno, vamos entonces a un nuevo receso en nuestro programa y ya tendremos un nuevo invitado. Hola, internacional En Gloria León Salón trabajamos con un equipo profesional y apasionado por nuestra labor. Visítanos y encuentran la diferencia en nuestros servicios de corte, cepillado, peinado para todo tipo de ocasión, maquillaje con las últimas tendencias en moda, hidratación capilar, queratinas, tintes, parafina cosmética, depilación en cera, manicure y pedicure. Ahora contamos con el servicio de uñas semipermanentes. Disfruta de nuestros martes de mujeres y recibe una deliciosa bebida aromática a base de frutas y los miércoles son para ellos. Una cerveza bien fría por cuenta de la casa por usar nuestro servicio. ¿Qué esperas para visitarnos? Agenda tu cita en Gloria León Salón al 622-2300 o al celular 310-325-2236. Ubícanos en la calle 64 número 2235 del barrio Parnaso en Barranca Bermeja. Continuamos en el semanario obrero y en el diálogo regional por la defensa también participa la organización Movimientos Ríos Vivos y es así como me acompaña en este momento Juan Pablo Soler. Juan Pablo, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes desde el Movimiento Ríos Vivos un saludo en esta construcción de diálogo conjunto con todas las organizaciones que conformamos la cumbre agraria campesina étnica y popular y en este esfuerzo que también confluimos con la mesa social minero energética y ambiental por la paz donde nos disponemos a dialogar y construir propuestas hacia políticas que transformen esas prácticas impositivas de despojo que hoy tenemos en nuestros territorios. Juan Pablo Soler ¿de dónde viene? ¿de dónde es? Bueno, actualmente resido en el área de Antioquia donde casualmente también se está llevando a cabo la construcción del proyecto hidroeléctrico de Rituango que hoy tiene en vilo no solamente las comunidades asentadas aguas arriba y aguas abajo del muro de esta represa por el riesgo de rompimiento que hay sino que mantiene en vilo a todo el país porque esa represa ha demostrado como un proyecto minero energético en este caso energético hidroeléctrico puede generar efectos nocivos no solamente en la región sino para todo el país en términos de lo psicosocial en términos de lo económico y en términos de lo ambiental. ¿Por qué se está presentando esto en Hidroitaco? Se está presentando por una mala planificación en términos de tiempo donde se han tomado una serie de decisiones económicas sin contar el riesgo y sin contar las repercusiones que eso pueda traer sobre la vida de la gente en la localidad y que hoy ya es un problema que se ha salido de las manos como lo han repetido diversos académicos lo han repetido hasta el mismo personal de la empresa y los mismos trabajadores del proyecto. Se ha salido de manos por razón las hipótesis que el movimiento Ríos Vivos viene construyendo es que el afán de poder generar energía el primero de diciembre sin que fuese multada la empresa EPM por el cargo por confiabilidad que es algo pactado con la CREG la Comisión de Regulación de Energía y Gas les llevó por ejemplo a taponar los túneles de desviación de tres túneles se taponaron dos túneles sin ni siquiera haber terminado el muro del proyecto. Esto implicó que cuando llegó el invierno perdón el aumento de lluvias y como habían incumplido la licencia ambiental se estaba entalando el bosque seco tropical y dejando diversas maderas de menor y mediano tamaño en las riberas del río cuando el río crece lleva toda esta madera las basuras mismas que traía el río y tapona el túnel de desviación tres que era por donde se estaba digamos desviando el agua y a partir de ahí se empieza todo un proceso de embalsamiento imprevisto de la represa y todos los efectos que con ello ha generado confluye la activación de las fallas geológicas nosotros habíamos advertido de sismos inducidos por la presencia misma del embalse y es hoy lo que tiene en vilo el proyecto hidroeléctrico y las comunidades aguas abajo ha habido diversos momentos donde se ha vertido agua digamos en caudales superiores a lo que el río lleva en época de invierno y lo que llevó a destruir por esta falla y esta mala planeación de EPM hidroituango más de 19 viviendas en corregimiento de Puerto Valdivia un centro de salud destruido un centro educativo destruido 5 mil personas evacuadas en la cuenca baja digamos después aguas abajo lo que se conoce 500 personas en Sabana Larga que hasta el día de hoy en Sabana Larga Antioquia que hasta hoy no han recibido atención humanitaria y más de 30 familias en el municipio de Ituango que hoy después de más de un mes de iniciar la emergencia no cuentan con un albergue humanitario Bien, acá también podemos decir que se ha desbordado también la corrupción La corrupción es algo que la fiscalía está investigando hay una serie de eventos no claros para la justicia colombiana como el hecho de que se haya dado prebendas a los contratistas en función de que hicieran los trabajos más rápido es decir que había un incentivo económico para que las obras avanzaran según cronograma eso que implica que de nuevo las decisiones económicas primaron sobre los fundamentos de hacer la obra bien del riesgo a las comunidades y esto seguramente implicó también materiales que no debieran ser los correctos y eso se traduce en mendaduras de los túneles que hoy tienen derrumbes entonces todas estas son hipótesis válidas con argumentos digamos de la realidad y que no tenemos otra cosa que hacer hipótesis porque EPM ha ocultado información al país ha ocultado información al mayor inversionista de este proyecto que es la gobernación de Antioquia y por ende nosotros no tenemos otra cosa que hacer hipótesis y actuar con hipótesis pero lo correcto en este momento sería contar con información real para tomar las decisiones necesarias como nosotros intuimos es el desmantelamiento del proyecto de una manera muy breve que hace falta en Colombia para que una situación como la de Hidro y Tango y Lizama 158 no se vuelva a repetir transformación de la política mineroenergética nosotros cuestionamos en un primer momento la política una política que prima el lucro sobre lo que realmente se necesita para tener condiciones de vida dignas nosotros cambiamos desde la época de los 90 de ser usuarios del servicio de energía eléctrica a ser clientes de las empresas que prestaban ese servicio ese cambio de lógica al tiempo que nosotros decimos las empresas deben ser públicas decimos pero deben actuar como empresas públicas no con afán las decisiones no pueden estar mediadas en función de tener más lucro en el menor tiempo posible porque eso es lo que caracteriza el capitalismo y es lo que caracteriza una empresa privada las empresas públicas deben tomarse todo el tiempo de hacer los estudios conversar con las comunidades antes de adelantar acciones esto podría reversar los efectos negativos de petróleo y represas y desde luego seguir manteniendo los ríos vivos por supuesto ríos libres pueblos vivos o ríos vivos pueblos libres Juan Pablo muchas gracias por habernos acompañado a nuestro programa a ustedes también gracias ya de esta manera pues vamos acercándonos al final de nuestro programa vamos a una breve pausa y ya regresamos hágase bachiller en corto tiempo en el colegio de la unión síndical obrera uso modalidad semestralizada horario flexible servicio de transporte y matrícula gratis sede subdirectiva uso barranca bermeja matrículas abiertas el caso de don Héctor Julio y otros temas también los pueden encontrar en nuestra página web www.usofrenteobrero.org ya hemos llegado entonces a la etapa final de nuestro programa y no nos podemos ir sin antes conocer las conclusiones del diálogo regional por la defensa y el cuidado de la vida y el territorio para hablar de esto nos acompaña Eduard Mina quien hace parte de la cumbre agraria étnica campesina étnica y popular y él representa el proceso de comunidades negras PCN Eduard gracias por estar aquí en nuestro programa muchas gracias y de antemano pues primero que todo felicitar al programa y y estar dispuesto a a que este tema que hemos tomado acá en Barranca Bermeja en la conclusión del tema mineral energético y ambiental pues que sea una situación favorable realmente después de de que salgamos de de esta conclusión creo que necesitamos saber cuál es la directriz o la dirección que hemos de seguir a nivel del país en el tema ambiental y mineral energético para mejorar el bienestar de nuestras comunidades cuál fue el sentir del diálogo regional de las comunidades de los asistentes a este escenario que hoy podemos decir que es una conclusión yo digo que el asistir acá es estar nosotros hay que decirlo popularmente ya con en el agua en el cuello de este tema ambiental que como muestras una de las muestras más relevantes tenemos el tema de Hidroituango en la situación que está y a sabiendas que el tema ambiental en el país no se está respetando de muchas maneras uno que el tema de entregar licencias el tema de entregar licencias ambientales licencias mineras se están haciendo por encima de la situación de las comunidades o sea se están haciendo sin el permiso debido que deben de tener las comunidades para que estas licencias se puedan dar tanto en las CAR como en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales la ANLA se están entregando licencias sin consultas y esto ha hecho que la situación del país esté en esta crisis que estamos en este momento y que esta crisis pueda llegar a una situación caótica que la estamos ya viendo en el tema vuelvo y repito de Hidroituango en el momento en que esta hidroeléctrica pase a mayores pues será una catástrofe mundial en la cual irá a perecer mucha gente y eso por la falta de planificación ambiental del gobierno nacional edward muchas gracias por habernos acompañado y por habernos expresado el sentir de toda una comunidad que exige una política ambiental y minero energética en colombia gracias a ustedes por la invitación y poder nosotros expresar el sentimiento que tiene una comunidad realmente por los efectos y los daños que se han dado a través del gobierno nacional que viene haciendo presión en estas situaciones que son de comunidad y el gobierno no las consulta ni siquiera a las comunidades donde están los efectos que puede hacer el tema ambiental y por supuesto el tema minero energético y ambiental debe ser un llamado para saber elegir el próximo 17 de junio el nuevo presidente de colombia nos vamos pero no sin antes recordarles que deben visitar nuestra página www.usofrenteobrero.org o nuestras redes sociales en facebook twitter uso frente obrero nos vemos dentro de 8 días aquí en el semanario obrero informativo de la clase obrera abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional